Camino a su reino de amor y de sensualidad En su alma la cruce la tierra y la hermana Porque si lo decidió nada más Cabeza de la letra sin oír lo que hablan por detrás Una diosa con una diva del terzo Eres quien para poderla juzgar Miles luces, hoy la encierre en cada sueño Roto que escondidas no tienen su miran No le importa nada lo que vivirán Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma En una conando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Que hace el brillo y la seguridad Al ser humano grande en libertad Y con ese rumbo, ese show siempre debe confirmar Una estrella sin más es su gran majestad Pues su rono es su honestidad Y las luces con la anciana en cada sueño Roto que escondidas no tienen su miran No le importa nada lo que vivirán Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma Y una conando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Que hace el brillo y la recuerda Hay un ser humano grande en libertad Y su fuerza y valentía cada día Te hace sentir el orgullo de ser como lo que quieres ser En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma En una conando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no entiende de condena y falsedad Tras el brillo y el recuerdo Hay un ser humano grande en libertad Hay un ser humano grande en libertad